Hoy os traigo un presupuesto por 600 y poco euros que podréis jugar prácticamente a todo en 1080. Yo no sé si es por el Black Friday, pero hay una oferta de CPU muy muy económica. Es la vez que la he visto más económica. Es una CPU que he venido utilizando ya hasta ahora. He estado haciendo directos, he estado jugando. La tarjeta gráfica también es la misma que he estado utilizando yo haciendo directos y jugando. Y me ha funcionado siempre a la perfección. Así que os dejo este presupuesto a ver qué os parece. Vamos a verlo. Mirad, es un presupuesto de 628 euros. La tarjeta gráfica es una RTX 3060 de 12 GB, que es la tarjeta gráfica que vengo utilizando yo hasta la última vez que me la cambié. Que me iba perfecta, me la cambié simplemente porque conseguí una 3070 más económica. Pero si no, la verdad es que iba perfecto con la 3060, que además es de 12 GB. Una placa base muy modesta, pero compatible con todo lo que vamos a poner. Y esta CPU i5-10400F, que es una CPU súper fresca. Se puede refrigerar tranquilamente con el ventilador que trae por sí la CPU y que vale 89 euros. O sea, es súper económica. Yo me acuerdo la primera vez que la compré me costó 149 euros de oferta. Entonces está esto casi casi a mitad de precio. O sea que la oferta en la CPU es buena. Para aquellos que queráis un ordenador moderado, pero que podáis jugar tranquilamente a todo. A 1080, además tenéis que pensar que yo jugaba y hacía streaming. Después tenemos una caja normalita, pero ya con su cristal templado, con la fuente abajo, con ventiladores, con RGB. Una caja, digásemos, estándar. Una fuente de alimentación más que suficiente para alimentar lo que tiene que alimentar. Que es muy poco. Es un ordenador que va a gastar muy poco además. Como mucho, tendremos picos de 400 watts. Como muchísimo. Entonces vamos sobrado en cuanto a potencia. Certificado bronce, 80%. Y oye, no os comáis mucho la olla con las fuentes de alimentación. Que os va a funcionar perfecto. Un terabyte de disco duro. No es mucho para los tiempos que corren. Pero oye, con un terabyte, como mínimo, tus 5 o 6 juegos te los puedes instalar tranquilamente. Y jugar perfectamente. Y luego optado por 32 GB de memoria RAM. Podríamos haber puesto menos. Pero oye, es que está bastante económica. Por 70 euros, 32 GB de memoria RAM. La verdad es que me parece buena opción. Entonces, por eso me he decantado. Por coger finalmente estas 32 GB. Entonces, tenemos un presupuesto. Que solo le falta el montaje y el sistema operativo. La instalación del sistema operativo. Evidentemente, para hacer esto tienes que tener conocimientos para montar el ordenador. Que es súper sencillo. Os aconsejo a todo el mundo. Aunque no tengas ni idea de ordenadores. Que montes tu propio ordenador. Porque te pones un vídeo de YouTube de fondo. Vas mirando. ¿Esto dónde va? Aquí. Esto no sé qué. Y es súper sencillo montar un ordenador. De verdad os lo digo. Y después, la instalación del sistema operativo. También es algo sencillo. Pero bueno. Siempre puedes tener algún familiar que te eche una mano. Que diga. Oye. Pues mira Mar. Yo sé cómo se hace esto. Pam. Y que te eche una mano en la instalación del sistema operativo. Y luego. Una licencia hoy en día de Windows 10. Vale 4 duros. Vale 20 euros. De Windows 10. Windows 11. Podríamos instalar Windows 11 sin ningún tipo de problema. Pues nada. Solo era esto. Presupuesto. 628 euros. Que incluso podíamos. Ya os digo. Podríamos poner menos memoria RAM. Para que nos quedaran 600 euros pelados. Casi casi. Y tenemos un ordenador. Que podremos jugar a todo. Sobre todo hablando de Simracing. Podremos jugar absolutamente a todo. Como siempre. Déjame en los comentarios. ¿Qué te parece este presupuesto? Machácame ahí con la fuente de alimentación. Yo compraría una fuente de alimentación más cara. Porque a la larga. No sé qué. Los picos de no sé cuántos. Venga. Deja ahí tu imaginación en los comentarios. Si te ha gustado dale al like. Suscríbete. Y nos vemos en otro vídeo. Que vaya muy bien. Chao.